En los fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla, el presidente Felipe Calderón hizo un llamado a los actores políticos y sociales a cerrar filas en beneficio de México. Hago desde aquí un respetuoso llamado a todos los actores políticos y sociales a que hagamos todos la parte que nos corresponde para conducir a nuestro país a un futuro distinto y mejor. Estamos a tiempo de hacerlo. En el marco de la instalación y toma de protesta del Comité Nacional Conmemorativo por el 150 aniversario de la Batalla del 5 de mayo, a la que asistieron esposas de mandatarios, senadores, diputados federales y estatales, secretarios de Estado, así como representantes del sector empresarial y eclesiástico, el presidente dejó claro que el interés por la patria debe ser superior a cualquier otro. Unámonos para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos que menos tienen. Unámonos para multiplicar las oportunidades de empleo, de ingreso en todos los estados del país. Unámonos para construir un México de paz con justicia. En suma, unámonos para estar a la altura de nuestras ideas y a la altura de la gran historia de nuestra nación. Bajo el lema, Puebla 5 de mayo, defensa de la patria y unidad nacional, pidió a todos los mexicanos levantar la mirada por encima de lo coyuntural y aprovechó para insistir en la aprobación de una reforma política. Construyamos pues la democracia fecunda para el siglo XXI. Construyamos la democracia efectiva a través del sufragio efectivo que tanto trabajo nos ha tocado construir. Por su parte, el gobernador Rafael Moreno Valle también convocó a la unidad y aprender de la lección histórica que se dio en Puebla el 5 de mayo de 1862 al derrotar al ejército francés, el más poderoso en esa época, y combatir en un frente común a los actuales enemigos. Es la pobreza, es el cambio climático, es la droga en las escuelas, es la criminalidad que lastima a las familias. Y solamente un México unido será capaz de defender exitosamente el interés general frente a los enemigos de la patria. El 5 de mayo no solo es una celebración de los mexicanos, sino de la hispanidad en los Estados Unidos, por lo que el Ejecutivo consideró que es hora de construir los triunfos. Los festejos del 5 de mayo nos darán la oportunidad de hacer a un lado nuestras diferencias políticas e ideológicas para enfrentar los retos que tenemos como generación. Recordando el ejemplo de nuestros antepasados, es tiempo de construir triunfos con perspectiva de Estado y visión de futuro. El exgobernador Guillermo Jiménez Morales será quien encabece el Comité de los Festejos. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, informó Ilia Zambrano.